Buenos días señor alcalde, que tal, como estas? Has venido para, listo para el combate Si he venido acá a visitarlo, gracias por recibirnos Que gusto hablarte Miguel, todo bien? Todo bien Que gusto de recibirte Muchísimas gracias Pensé que eras mas alto, sabiendo Yo soy bajito, justamente yo compito Gracias, si Que gusto de verte Y bueno, yo creo que todo deporte es siempre apoyado por nosotros Por la alcaldía y sobre todo aquí en Cochabamba Que todas las disciplinas deportivas han tenido apoyo Hasta la carrera de autos, después de 18 años se ha llevado a cabo acá en Cochabamba Si, estaba viendo eso Con todo éxito, no es cierto? Muchísimas gracias por apoyar el deporte Y bueno, pues yo soy enfocado al deporte A los deportes de contacto, boxeo, kickboxing Jiu Jitsu, Krapi y MMA Muchas gracias por abrirnos la puerta Y siempre estar, como usted siempre lo ha demostrado Apoyando continuamente al deporte Muchísimas gracias Sabemos que el deporte nos enfoca cosas buenas Cosas saludables Nos aleja de malos vicios Y el deporte siempre va a ser así, el deporte es vida Así es, que bien Y que sé que te ha ido muy bien Te deseamos toda la mejora de las suertes Y vamos a estar siempre para apoyarte Muchísimas gracias No dudes en visitarnos cuando sea necesario Y como hoy te hemos recibido Te vamos a seguir recibiendo con mucho cariño Muchísimas gracias Y a todos los deportistas Ajá Esos son algunos títulos que he conseguido para nuestra Cochabamba Esta la gané en Santa Cruz Esta la gané acá en Quillacoyo Esta la gané en Cochabamba Esta también la gané Gané otro más en Santa Cruz Qué bien ¿Cuánto tiempo que peleas? Ya voy como que 6, 7 Desde mis 20, 21 Empecé un poco tarde Pero le metí unas ganas increíbles Qué bien ¿Y son títulos para Cochabamba? Son títulos profesionales Toditos son No son títulos amaternos Son títulos a nivel profesional Que he conseguido siempre Enfocándome a estar disciplinado Como le dije Alejar de los malos vicios Y conseguir victorias contundentes En otros lugares Qué bien Yo te felicito Sigue adelante Muchísimas gracias Y sabes todo el apoyo de la alcaldía Muchísimas gracias señor alcalde Gracias Gracias por su tiempo Muy bien Ya Véngase para acá Los chicos a los costados Alcalde Miguel Arrello Gracias Gracias Claro, todos Vamos, a ver Los tres Eso, una más Señor alcalde Una chocando puñitos ¿Ah? Chocando el puñito Así El puñito Esa Mirando allá Gracias señor alcalde Muchísimas gracias Sigue adelante Gracias 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 Gracias